Aquí en Asciende y a sus amigos de Ventos Sin Ímitas, a Gonzalo, a Gonzalo Márquez, de la Bahía. Muchas gracias amigos, te quiero mucho. No me preocupo, porque vas a... Muy bien, así si la llego, no, no, ya no me apuro, como la arreglé contigo. Y que un solo jardinero recoja el cruzón. No como tú, que ya estaba recogida. Y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se esmina. ¿Qué te parece tanto amor? A una enredadera, que fue miembro, que te atora, y llenas vueltas, con tus ramitas, que se enredan donde quiera. Y entre tanto rame mío, ya te apodaron, la ramera. No como tú, que ya estaba recogida. Y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se esmina. Y se parece tanto amor, a una enredadera, que cualquier rojo te atora, y llenas vueltas, con tus ramitas, que se enredan donde quiera. Y entre tanto rame mío, ya te apodaron. ¡Suscríbete! 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 Pero que sea desértica, oh sí, desértica Pero que sea desértica, oh sí, desértica Para las Mona Lisa, claro Baila, baila, baila Ah, 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 ah Quiero pasar desértica, oh sí Bueno, este, voy a dar un pequeño anuncio Yo sé que los empado, de verdad, pero bueno Los invito para que nos acompañen aquí en la ciudad